hola piciosas y piciosas ya estamos en un nuevo vídeo y por fin encontré mi tripié eso me hace mucho muy feliz les platico que yo creo que este domingo lunes ya vamos a tener las fechas de kitiexpos capotzalco para ciudad de méxico y para la gira sale entonces ya les estaré informando todo el chisme río por la página bueno por todos lados sueles va les quiero enseñar dos coladitos de waldos de waldos mart ya tiene algo que los compré porque que creen que ahí en waldos mart si he encontrado gel antibacterial alcohol el agua oxigenada que siempre usamos aquí en casa entonces este pues hemos sido ahí bueno no hemos sido tiene como dos semanas que fuimos nos tocó volver a ir y todavía hay de esto sale entonces se las enseño vean esta taza súper mega hermosa divina chula de bella bueno a mí me encantó aparte el tamaño si le cabe bien harto bien harto cafecito que le cabe entonces esta tuvo un costo no recuerdo si de 30 o 40 pesos y pues como que esto se le está cayendo a no es como estilo me despinto no pinta bien no pero bueno está súper bonita creo que fueron 30 pesos 40 no porque se me hubiera hecho cara o no sé no no sé 30 40 pesos también compré un vinil porque tengo un como loquercillo que le cambié las manijas y quedaron súper lindas son las que compré en sarah home que en algún hall se los mostré y tenía unos como bueno tiene todavía porque se lo quita una puerta y encontré este vean está enorme mide como un metro pero realmente es este es el modelo así es como debe de quedar esto también es vinil pero viene en tamaño de un metro esta es la muestra para que acomodes las estampillas bueno los stickers vinil como se llame así debe de quedar entonces me gustó bien hartísimo para ese como lo que o no sé cómo llamarlo y ahora sí vamos con lo de puchín para todas las que me preguntaron que si no iban a sacar más cosas de puchín ahí en walmart eche garay ya la sacaron ya sacaron más lo han sacado todo porque si me faltan varias cositas como el bloc de notas un trío de plumas bueno bolígrafos como los conozcan no estos que les enseñé en el vídeo pasado en la primera parte sino unos delgaditos entonces lo primero que agarré me encantó no lo he abierto para abrirlo aquí con ustedes pero me encantó vean qué bonito hay tres modelos bueno yo vi tres este hay un puchín así y un puchín que está en una estrella y sale en medio cuerpo entonces me encantó este de sirena a este costó si no mal recuerdo veinte pesos y ay qué bonita estás puchina está súper bonito y lo bueno es que al parecer si esto se le puede cambiar cuando ya pierde el filo en la navajita y pues ahí está se me hizo súper súper lindo y 20 pesos la verdad es que toda toda la línea de puchín como les había comentado pues es algo cariñoso entonces esto se me hace a muy muy buen precio otra cosita que encontré de puchín que no no me consiguió mi dulce preciosa la vez pasada es este bolígrafo vean qué precioso trae el ésta es como la del colgantito aquí vea es de mochilita y trae los mismos bueno el mismo diseño en diferente color ahora vamos a enfocar ahí está vea bueno ahí se ve mejor de maletitas sale lentitos todos esperemos primeramente dios a que tengamos un bonito verano vamos a destaparla oye también hermosa vea en el tono de fondo es el único que vi y vea trae a ver si dice el cartoncillo si no mal veo son diez tintas a ver son dos cuatro seis ocho diez sí exactamente son diez negro amarillo azul como a este es naranja y este es este es naranja este es un naranja más oscuro como más bien se me hace que pinta rojo café azul este si es amarillo el morado lila no sé cómo pinte el verde el rosa y regresamos al negro vamos a ver qué tal pintan estas cosillas porque este no creo que pinten mal son de una punta de lo más normal vea bueno no ni tan normal se ve como punta fina pero no tan finita no llega a ser punto fino como tal déjenme agarrar aquí una bonita qué haces aquí titi según yo estaba dormida por eso me pongo ay pintan muy bien se desliza muy bien eh ahorita les enseño y ah no esta no no se levanta a ver por ejemplo ese color quiero ay digo puchando la otra tinta no se bota como en otras plumas tienes que puchar al puchín entonces si es como de muy fácil la escritura o sea tiene buena tinta entonces me gusta me gusta vea este es el como naranjoso cafezoso que les dije que no sabe qué color era el rojo que si es este que les dije y la morada se deslizan bastante bien entonces esta costó 35 pesos y siento bueno pinto bien nada más que vea entonces siento que súper súper vale la pena por 35 pesitos ¿no? vamos a ponerla aquí en la colección ¿qué haces mamita? y otra cosita que encontré y esta también me encantó vea aunque muero por el bloc de notas adhesivas que que trae un bonchesote así con la carita de puchín entonces pues bueno voy a esperar a ver a ver si el martes lo encuentro o si antes me avisa mi dulce bien este es un set que tuvo únicamente el costo de 69 pesos la cajita está súper bien yo está bastante duro el cartón entonces yo creo que lo voy a mantener así tal cual ¿qué haces Titina? es que tengo una bolsa donde tengo basura con de los productos terminados y como hay mascarillas le llama mucho la atención el olor pero bueno les muestro vienen tres lápices ahora vamos a probar si el sacapunta firve no firve vea ahora vamos a enfocarse más de cerquita ahí están vea aquí viene puchín en la luna amo las lunas por cierto este es en rosa este es en lilita y trae el mismo diseño nada más que este trae notas musicales este trae la nubecita con las estrellas y este con un con instrumentos musicales y aquí cambia un poquito el puchínito pero me encantó a ver vamos a ver si sirve o no sirve el chacapuntas pues si está sacando bastante bien miren ahí está vamos a estar aquí media hora sacando la punta al lápiz a ver titi deja eso es basura vas a ver eh niña lúcete aquí con las piciosas lúcete lúcete titina ay y están muy bien los lápices miren ay dios miren miren está muy muy bien el grafito y todo o sea que así chafas 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 no viene también trae aquí unas notas adhesivas y estas no se ven miren y estas no se arrancan feo como las otras y me encanta me encanta como se ve el puchín este puchín viene como lila si le bajo la luz se ven un poquito más los colores reales entonces pues igual le dejo así y vean yo pienso que debe tener como unas 25-30 entonces está súper súper bien trae unos clips en las mismas tonalidades en las mismas tonalidades pero pues estos x tengo cientos de estos clips o sea que x más y más z pero pues ya si te aburre traer así clips normales los haces de así nada más los dobles así por la mitad y ya quedan así en bonita forma de corachón y listo ¿no? trae como a ver vamos a contar cuántas piezas a ver son 2 4 6 8 10 12 14 16 clips salen estos no sé cómo se llaman pisa papeles no no pisa papeles no bueno estos clips son 6 piezas ah vean la cajita queda así entonces pues sí sí me gusta para mantenerlo ahí donde está titi y trae esta libretita que está bastante linda trae bastantes hojitas pensé que venía más delgada y es así a rayas yo pienso que debe traer como unas 50 hojas ¿no? entonces está súper bien se los súper recomiendo a mí sí me gusta mucho y pues bueno ya en cuanto en cuanto saquen las otras cositas que me faltan ya se los estaré enseñando por el momento llegamos al final del vídeo y como ya encontré mi muy hermoso titi salte de ahí mi muy hermoso tripié ya tengo aquí las cositas listas para empezar con el decoden ¿para qué va? cuídense mucho Diosito me las bendiga ya saben si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no pero yo love you re bien harto bye chao no 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 no